Y como lo prometido es deuda, habíamos anunciado la presencia de Ridalmi Rodríguez, presidente del Colegio de Abogados Provincia de Duarte. Con él vamos a conversar acerca del tema del momento, el tema de interés, el Código Penal a la espera de renovación que está detenida por tres causales relativas al aborto. Yo vi un resumen ejecutivo que hicieron unos abogados que contrató el Estado y ellos hablaban de estado de necesidad. No me gustó ese giro que se le dio. Pero bueno, vamos a que sea el presidente del Colegio de Abogados Seccional Duarte, Ridalmi Rodríguez, que hable sobre el tema. Buenos días, Ridalmi. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad, por la invitación que nos estrenaron. Para mí es un inmenso placer compartir con mi colega en su programa. ¿Cómo no? Adelante. Te dejo en la cancha la pelota. Código Penal y tres causales. Sí. La pelota como que está caliente. Es un tema medio espinoso. Sí, sí. Pero esperamos que nuestra opinión no toque la sensibilidad de algunas personas. Sí, sí, que la toques. A veces yo soy medio fuerte y ese tema es muy delicado. Si no, no vamos a salir del subdesarrollo mientras estemos pensando en no decir las cosas por no herir sensibilidades. Sí, pero fíjate. La República Dominicana necesita una reforma a nivel de lo que es el código penal, que tiene muchos años. Ya hay delitos que no están tipificados en el código y hay otros que se han creado y que se necesita a raíz de la globalización que estén tipificados. Pero el tema del aborto y las tres causales que ha tenido el código en stand-by es un poquito difícil. Difícil porque la República Dominicana tiene como primisa la priedangular que es la constitución dominicana. Nuestra constitución prohíbe, prohíbe atentar en contra de la vida. Se garantiza la vida desde la concepción. Entonces, querer imponer en el código excepciones para que la vida sea interrumpida es básicamente imposible desde el punto de vista de nuestra constitución. Que sectores liberales, observando que nuestra República Dominicana es conservadora, nuestra República Dominicana está basada en la creencia de Dios y protege esencialmente la vida sobre todas las cosas. Hay sectores muy liberales que a nivel mundial ya tienen un auge tremendo y que hoy en día quieren imponer esa libertad, ese libertinaje en la República Dominicana. Entonces, querer implementar la interrupción de la vida, o sea, el aborto, sea porque la mujer esté en peligro a su vida, que sea producto de un embarazo no deseado o cualquier otra circunstancia, es imposible desde el punto de vista de nuestra constitución. Si nuestros legisladores atienden al llamado de esos sectores liberales y incluyen la despenalización o la posibilidad de la interrupción de la vida, evidentemente de que lo aprueban hoy y al otro día hay varios recursos de inconstitucionalidad de ese. Y va a suceder lo que sucedió cuando se aprobó ese mismo código que se elevó varios recursos de inconstitucionalidad y estamos como el inicio. No hay un código aprobado, no hay un código moderno, porque el de nosotros ya está obsoleto. Con respecto al tema, que válidamente entiendo la posición. Claro, ¿y la tuya? ¿Cómo? ¿Qué es la tuya? Bueno, yo soy coherente. Sí, claro. Yo soy coherente con mis posiciones. Ahora, en cuanto a lo que es el código penal, ¿tiene condiciones para que, en el caso hipotético que la constitución no limitara, sería el código penal el que debe de poseer las eximentes de culpa al médico y a la mujer? ¿O lo llevaríamos a una ley, como han planteado otros, especial? Si la constitución de nosotros no lo estableciera así, no garantizara el derecho a la vida, lo correcto sería establecer una ley especial por lo delicado de ese tema. Pero, como te dije, es imposible. Imposible crear una ley, sea en el código o sea una ley especial, para establecer, eximente de responsabilidad, la interrupción, el aborto, como se quiera llamar. Pero sería mediante una ley especial, si no estuviera ese derecho consagrado en la constitución. Apartando, ¿verdad, la parte del derecho? ¿No entiende usted, Ridalmi, que está siendo el país presionado por sectores interesados en que no se aprueben las tres causales? Bueno, hay varios sectores. Sectores que quieren que se apruebe y sectores que no quieren que se apruebe. Al inicio de la administración, nosotros decíamos que hay sectores liberales. Liberales, esos que tienen una ideología de género, que entienden que todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera, cuando sea y cuando le dé la gana. Eso es lo que quieren implementar en la República Dominicana. Pero nosotros, como tenemos una capta sustantiva que fue creada y está basada en los derechos de la persona, en los derechos fundamentales de la persona, no se previó ese libertinaje que se quiere establecer. Y que en la República Dominicana se nos está metiendo por los ojos. Pero tenemos esa limitante que impide que esos sectores puedan hacer lo que quieren en la República Dominicana. Bueno, pero en el caso de la Constitución de la República Dominicana también establece el derecho a la integridad. Cuando una mujer es violada y entonces se le obliga a tener una criatura fruto de una violación, de cierto modo se le está violando ese derecho, se le está conculcando ese derecho a la integridad física que tiene esa persona. ¿No lo considera usted así? No se le está violando la integridad física. Porque recuerda, si frente a dos derechos hay una colisión entre los dos derechos, debe de reconocérselo, debe de garantizarse el de mayor trascendencia. Imagínate, ningún otro derecho tiene más peso que la vida. Es que los dos son la vida. Sí, en este caso. La vida del feto y la vida de la madre. No, la vida. Es la vida. Es la vida. Entonces no hay ninguno de mayor peso como tú planteas. No, pero además uno es consecuencia del otro. No, no. O sea, no puede vivir el feto sin la vida de la madre. No, no, escúchame una cosa. Cuando habla, dice Ridalme, del test de constitucionalidad, cuando hace un test de constitucionalidad en el tramo en que hay una colisión de derechos fundamentales, en este caso, si tenemos como fundamental que la integridad de la persona es reconocida, en la constitución también la vida. Entonces, cuando tú ponderas y valoras, le da el peso de mayor trascendencia. Es la vida. Pero en un hecho, en un hecho. Que la vida también es de la madre. No, no. O no es vida. No, es la viabilidad. Vamos a dejar que sea el invitado. Esos son derechos de la madre. Sí, porque la vida es el feto va a depender todo el tiempo de la madre. Mira, debemos de ver una cosa. La madre está en juego. Sí, cuando la vida de la madre, o sea, el desarrollo de su vida cotidiana, es que tú te refieres en eso, cuando es violada y el producto de su embarazo no es el deseado y que podría traumatizar el desarrollo de la mujer. Entonces, eso no justifica y no tiene peso frente a la garantía del derecho a la vida de la persona que viene desarrollándose en su vientre. Entonces, esa teoría de que se establece condiciones, no hay posibilidad de que el Estado pueda obligar a que una madre dé a luz y críe el producto de una, vamos a decir, alguna actividad atroz. Pero hay instituciones que se pueden hacer cargo de ese niño. Pero querer establecer de que ese niño sea interrumpido, de matar, porque estamos hablando de matar. Así como se asesina una persona premeditándolo, te están premeditando matar ese niño que está creciendo cumpliente. Yo considero que sería imposible desde el punto de vista de nuestra Constitución. Otros países sí permiten la interrupción del embarazo en diferentes circunstancias, pero hasta ahora nuestro país se ha cuidado en eso. Incluso está penalizado en nuestro actual Código Penal. Es algo nuevo. El Colegio de Abogados tiene por casualidad alguna información acerca de los abortos que se hacen en este momento sin tener un cierto nivel de descontrol que ocurre en el día a día de la vida cotidiana. ¿Tienen alguna información con relación a eso? Muy interesante esa pregunta. Nosotros no tenemos esa información y tú has dicho. Esos casos se dan. O sea, las personas van a clínica clandestina y médicos hacen ese tipo de actividades, pero querer delegalizar esas situaciones. Eso es lo que hace que lo controla, es ridarme. Cuando tú lo analizas sin desapasionamiento, tú te darás cuenta. ¿Por qué le llaman que él está apasionado? Porque no está en la condición tuya. No toquemos eso para que no haya discrepancia y le saquemos el sustrato a lo que tenemos que entregar. Mi interés no es conocer a nadie. Yo lo que le estoy planteando es, el hecho de establecer las tres causales es una forma de legalizar lo que hoy día está pasando sin control y sin que se sepa si era necesario o no era necesario el aborto. Pero sí está ocurriendo y el invitado acaba de decirlo. ¿Tú no lo ves como eso o qué te mueve a verlo de otra manera? No, mira, ahí es que está el punto de vista del libertinaje. Se quiere que todas las prácticas de la conducta desviada se legalicen. Tú tienes todo el derecho del mundo. Me gustó esa parte. Sí, si Dios nos lo quiera, mi esposa o mi hija son pasibles de algún hecho atroz y quedan embarazadas. Desde el punto de vista de mi persona, yo no quisiera que ese niño crezca. ¿Mientras tanto tú la vas a torturar, por ejemplo? No, pero tengo la facilidad de hacer lo que hace otra persona, llevarla por ahí y hacer un aborto. Eso es el derecho que tiene todo el mundo. Pero querer que eso, sí, sí, tú tienes el derecho de hacer, no, tú tienes el derecho, no, no tienes el derecho, tienes la clandestinidad, es la clandestinidad. Es la clandestinidad. Tú tienes el derecho de hacer todo lo que tú quieras, pero no quiera que el Estado te lo legalice. Es lo mismo que sucede con la ideología de género, con la marihuana. O sea, son actividades ilícitas Pero el libertinaje quiere que se legalice Y es ahí que no podemos nosotros La ideología de género es una aberración Y eso es realmente Yo vi una fotografía Un mapa de los países Del mundo que tienen El aborto Legal, ¿verdad? Si usted puede observar Ahí tienen en común Todo lo que usted ve en verde son los países Donde el aborto es legal Nos damos cuenta que Los que están en verde claro, ¿qué es lo que son? ¿Cuál verde claro? Ah, en algunas condiciones Hasta cierta edad La mayoría, lo que usted ve ahí Es que Tienen en común La mayoría de esos países que están en verde Que permiten el aborto Es que son países desarrollados Y justamente los de abajo Son Los que usted ve en rojo Son países no desarrollados En el subdesarrollo No tiene esto que ver Tú sabes que Falta de desarrollo De los países No, lo que pasa es que Ahora mismo nos están vendiendo Que el desarrollo Está basado sobre la permisibilidad Y no es así Pero queremos utilizar Esos países como Como modelo Claro, como modelo Queremos Estados Unidos Suiza Suecia Como modelo Yo considero que nuestro país Hasta ahora Es el mejor país del mundo Porque No hemos adoptado Todas esas Actividades Que se quieren hacer De forma liberal A mí me gusta siempre Del presidente Putin De Rusia Sí Él dice Ustedes Tienen todo el derecho del mundo Pero no pretendan Que nosotros Le demos el aval Claro, el derecho del mundo Tienen todo el derecho del mundo Pero el derecho Que nosotros creemos Que ustedes tienen Bueno El que dice Ustedes no lo tienen Es una dictadura Es una semidictadura Y eso es lo que tú Estás planteando Es eso Porque yo te voy a decir Una cosa Tú has leído De la constitución De la república Y me imagino Que la habrás estudiado A fondo Y sabes Que hay Una El artículo 7 De la constitución Crea un estado social Y democrático De derecho Ese libertinaje Que tú dices No es más que derecho Que constitucionalmente Ha sido declarado Por la constitución Dominicana La libertad Que tú llamas libertinaje Son derechos Que están Entronizados En el estado social Y democrático De derecho Si asumimos eso Tenemos que entender En la apertura De derecho Está demostrado Científicamente Que los países Póngalo ahí de nuevo Muchachos Donde el aborto Es legal Hay menos aborto Que en los países Donde está prohibido Ya no se lleva La estadística Porque lo que Lo genera Es como un problema Cuando se produce Déjalo que Ajá No crees tú Que también Que se parte El atraso De nosotros No, no No creo No creo Ese es El La idea Que se nos Quieren vender Si tú lo legalizas Ya no se va a dar No, eso es imposible Eso es imposible Porque si una persona No, no, no Acompañado de política De educación sexual Que tampoco La quieren permitir En nuestro país No, no, no Es que si una persona Pero espera Usted deja que se haya Si una persona Qué cosa Vamos a entrevistarlo A él Si una mujer Es violada Es violada Lo hace Y queda embarazada Que esté legalizado O no No tiene nada que ver No tiene nada que ver Si entiende Que puede Parir ese muchacho Vamos a decirlo así Ella lo hace Y si no No lo hace O sea La legalización No tiene nada que ver Con el Con el que Se están dando Los hechos Lo que se están dando Los hechos O no Porque estamos hablando De tres causales Si En caso de violación En caso de incesto Y en el caso De que se presente Un peligro para la madre O la inviabilidad Del feto Para que Tener un Por ejemplo Un niño Que sabemos Que cuando va Cuando va Cuando nazca Va a morir Y hay casos Por ejemplo En diferentes partes Del mundo Donde hay mujeres Que se han sometido A nueve meses De embarazo Sabiendo que Inmediatamente El bebé nazca Va a morir Porque no tiene Viabilidad Fuera del útero Si Pero tú crees que No es eso Torturoso Como una tortura Pero tú crees que Si Legalizan el aborto Va a haber menos aborto O va a haber menos incesto O menos violación Porque está legalizado el aborto No Menos violación No va a haber Entonces eso no tiene nada que ver Nada que ver con lo legalicen Nosotros somos un país Nosotros somos un país Y ahí es la esencia Que creen en Dios Está basado en Dios Y está basado en la protección De la vida Pero tú no puedes obligar a todo el mundo A creer en Dios Pero la La En el mundo Anualmente Según la Organización Mundial de la Salud Se llevan a cabo 56 millones de abortos De los cuales Unos 22 millones Se llevan a cabo De manera peligrosa Es decir Donde coge riesgo La madre También Porque utilizan Mecanismos No permitidos Para él Sobrebajes Artefactos Y cosas así ¿No crees tú que sería más fácil Darle la oportunidad A esa mujer De que tenga Acceso seguro Como un derecho También a la salud Pero que aquí no hay estadística Que diga En la República Dominicana No hay nada Que tantas mujeres Estoy hablando a nivel mundial Tantas mujeres Han sido objeto de violación Y la han obligado A tener el niño Tantas mujeres Han sido objeto de incesto Ahí sería más viable No hay justificación Para establecer Las tres causales Sino que A nivel internacional No quieren hacer Obligado Que se impongan Esa permisibilidad Del aborto O sea Nosotros No necesitamos Que el aborto Se despenalice Presumiblemente Porque ciertamente Si no hay estadística No podemos asegurar Ni una cosa Una pregunta De notar interesante Pasaríamos el día entero En este tema Hay una parte Antes de tú irte Y te voy a sacar Radicalmente del tema Porque creo que has Sido claro En tu posición Como abogado Como hombre Como padre En fin El colegio de abogados No está No se piensa Renovar Que tiene Como Acaban de elegir No, no Pero es que Hay una parte Que la reelección Trajo consigo Una serie De situaciones Que tú mismo Lo dices Del presidente No así Y yo repliqué Aquí No así La gestión De Ridalmi Aquí En lo provincial Porque requiere De participación La pregunta Sí Que si no has pensado En una renovación A pesar de que estamos En pandemia Que quizás eso Paraliza un poco La gestión Pero creo que La clase Jurídica En ejercicio Y no en ejercicio Requiere de una renovación Y que haya una actividad Más Más ponderada Eso que tú has hecho hoy Con la posición Que nos ha traído Respecto a las tres causales Pero el colegio de abogados No se ha planteado Un círculo real De estudio De casos Como Jurídicos Como Lo que pasa aquí En la República Dominicana El código penal Es una necesidad No solo por el tiempo Que tiene de vigencia Si no Por los nuevos Estilos de delinquir Y por las Fases que ha pasado Muchos casos Que están condenados Con lesividad ¿Para si la pregunta? Esa Adelante Sí Fíjate Nosotros Siempre Hemos dicho Que en el colegio de abogados No se puede hacer Lo que La directiva quiera Sino La necesidad Que surge A raíz de los abogados Y Esa Esa pregunta tuya De que si nosotros Podemos hacer La socialización Del estudio Diferente Sentencia Casos que se dan En la República Dominicana Sí Nosotros Incluso Con Aníbal Melodrano El presidente De la corte Anteriormente Estábamos planteando eso De agarrar Pero Nos tenemos Limitado Por el Por el asunto De la pandemia Coger un día A la semana En el En la Biblioteca Cinemateca Que tenemos aquí Y poder estudiar Semanalmente Una sentencia O un caso Específico Pero a raíz De la pandemia Es imposible No se nos permite Ahora Pero sí Más adelante Lo vamos a hacer Antes de que te vaya Quiero dar una Información Me imagino Me imagino que está Muy conocido Muy conocido Le decían Condecito Es de aquí De Macorís De los Condes De aquí De Macorís Y en el video Se resalta Esos murales Porque esos murales Retratan Lo que ha sido Lo que fue En la historia De la humanidad La evolución De la justicia Los invito A que lo vean Sobre todo Tú que está Ligado A la clase A través del Colegio de Abogados Para resaltar Un poco eso Los murales Del Palacio De justicia De San Francisco De Macorís Gracias Ridalmi Por acompañarnos En esta entrevista Nosotros Vamos a la pausa Gracias a ustedes Cómo no Cómo no Ridalmi Nosotros Vamos a la pausa Regresamos en breve No se vayan